En la vuelta, ven, ven, ven No, 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 ven Ven, ven, ven Siete, mame, besita ¡Cón! Tienes dice Sube la mano de salida ¡Legó entre la mano de salida! ¡Ey! Sube la mano de salida ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vuelan, se vuelan, se! ¡Vuelan, se vuelan, se! ¡Vuelan, se vuelan, se! ¡Vuelan, se vuelan, se! ¡Pasilo por aquí! ¡Pasilo por allá! ¡Pasilo por aquí! ¡Pasilo por allá! ¡Porque no por aquí! ¡Pasilo por allá! ¡Aðar! ¡Ari! ¡Ajá un hito! ¡Aquí sea una rica! ¡Aquí sea una rica! ¡Aquí sea una rica! ¡Venga! ¡Helto donde estará! Dime si encontraste, otra vez mejor que yo Dime si encontraste, otra vez mejor que yo Que vas a encontrar, tío que vivo a morar En tu vida feliz, solo por querer desear Dime si eres feliz, no es feliz a olvidarme Deja tu orgullo, mi amor, libero tu corazón Ya no me lepas más, yo sé que sufres conmí Es lo que nos gustamos, nosotros seríamos felices Eso no olvido, eso no olvido, eso no olvido Hey, hey, eso no olvido Es lo que nos gustó, eso no olvido, eso no olvido Mira la salida, mira la mano arriba Hey, hey, la mano arriba Hey, hey, la mano arriba Eso no olvido, eso no olvido, eso no olvido, eso no olvido A ver, un poquito más. ¡Ve, vete! ¡Ni, me sigo encontraste! ¡Otro mundo me contió! ¡Adiós, no! ¡Ni, me sigo encontraste! ¡Otro mundo me contió! ¡Ni, me sigo encontraste! ¡Uuuh! ¡Siguiente o menos verdad! ¡Hasta vivir a salir! ¡Solo por quererte a ti! ¡Ni, me sigo en el feliz! ¡Si es cualquiera olvidarme! ¡Ni, me sigo encontraste! ¡Libera tu corazón! ¡Adiós, no! ¡Y no me digas más! ¡Yo sé que siempre duermen! ¡Ven a tener nuestros niñanos! ¡Utro lo queremos ver! ¡Solo por quererte a ti! ¡Solo por quererte a ti! ¡Solo por quererte a ti! ¡Ni, me sigo encontraste!